Amigos, cansado de buscar cómo obtener diamantes gratis y te veo con un montón de videos donde te explican cómo obtenerlos pero la mayoría son complicados de entenderlos, pues el día de hoy te voy a pedir que comentes tu número de video ya que estaré seleccionando un ganador de 100 diamantes y este video llega a tener más de 5 mil recolecciones en mínimo de 4 horas, así que comenta tu video, comenta tu número de video y así conseguirás tus diamantes. Ah caray, eso si me interesa eh. Amigos, el día de hoy les voy a mostrar lo que sería el evento Global Revolución 3.0 que estaría llegando para nuestra región el día 26 de junio, como lo pueden visualizar en esta imagen que el día de ayer Garena Free Fire de nuestra región lo publicó por sus diferentes redes sociales, sin embargo para otras regiones va a estar llegando el día 25 de junio, sin embargo para nuestra región se va a estar desarrollando a partir del día 26 de junio, como lo pueden visualizar por aquí, de igual manera se acaba de filtrar lo que sería un pequeño trailer que les voy a pasar a mostrar por aquí, como pueden visualizar, este sería el trailer que Garena Free Fire de otras regiones ya ha estado filtrando por sus diferentes redes sociales, como lo pueden visualizar, Estas serían las 4 skins que estarían llegando en esta nueva revolución 3.0 que ya se estaría desarrollando en el transcurso de esta nueva actualización que estaría llegando el día 8 de junio, estaría llegando lo que sería la nueva actualización y a partir del 9 o ya sea del 12 o 15 se estaría desarrollando lo que sería este revolución 3.0 que vamos a tener lo que sería toda la temática de este nuevo evento global que no se va a estar desarrollando solo para nuestra región, se va a estar desarrollando para diferentes regiones, muy aparte de este pequeño trailer que la verdad está demasiado épico, como lo pueden visualizar por ahí, también Garena Free Fire de nuestra región ha subido lo que sería un comunicado por su página web que voy a pasar a mostrarles rápidamente por aquí, como pueden visualizar nos encontramos en la página web de Garena Free Fire de nuestra región, en la cual nos dice La campaña revolución de Garena Free Fire está de vuelta para su tercera edición encabezada por la canción del dúo de DJs Dimitri Vegas y Likey Maiky, que por cierto estos dos nuevos personajes serían los nuevos compositores de la nueva canción de revolución 3.0 que al parecer va a haber una revolución 4.0, no sé ustedes que opinen acerca de ello, pero aquí tenemos lo que sería el banner oficial de revolución 3.0 con los dos nuevos compositores Dimitri Vegas y Likey Maiky, los compositores de la nueva canción de revolución 3.0, y aparte de ello nos muestra lo que sería este pequeño comunicado en el cual nos dice a partir del día 18 de junio, los jugadores de todo el mundo podrán unirse a la lucha contra los cortores y ayudarlos a escapar del laboratorio, podrán engalanar a sus personajes con el paquete Tortuga Esmeralda, la tabla Fénix Rubí y el sartén Tortuga Esmeralda, que al parecer estos cuatro objetos van a ser totalmente gratis, no sé ustedes que opinen acerca de ello, además para celebrar la nueva campaña el paquete Tortuga Esmeralda un aspecto masculino se otorgará gratis a todos los jugadores al iniciar sesión y completar ciertas misiones durante el evento, que me imagino que tendrían que ser eliminar algunos enemigos o hacer algunos bullas si no me estoy equivocando, que por cierto ese sería la skin masculina que van a estar regalando totalmente gratis para nuestra región, por resaltar que para mí lo personal está demasiado buena para hacer una skin totalmente gratis, no sé ustedes que opinen acerca de ello, felizmente Garena Free Fire en esta ocasión si nos va a estar dando lo que sería una skin masculina totalmente gratis, ya que en muchas ocasiones nos ha estado implementando lo que serían skins femeninas totalmente gratis, pero en esta ocasión nos van a dar lo que sería esta skin masculina que lleva por nombre paquete Tortuga Esmeralda, la verdad está demasiado buena, no sé ustedes que opinen acerca de ello, muy aparte de ello nos muestran por aquí otro comunicado en el cual nos dice, Garena Free Fire presenta un nuevo modo de juego exclusivo para Revolución Nuevo Amanecer, a partir del día 26 de junio los jugadores podrán experimentar todo el potencial de los cuatro protagonistas, que serían Drake, Raja, Speedy y Aurora, esos serían los cuatro nuevos protagonistas de estos nuevos trajes que podemos visualizar por aquí, que la verdad están demasiado buenos, no sé ustedes que opinen acerca de ello, yo le daría un 9,5 de 10, no sé ustedes que opinen acerca de ello, la verdad están demasiado buenos como lo pueden visualizar por ahí, también tenemos lo que sería un skin de katana, un skin de arma de la M1887 si no me estoy equivocando, lo que sería la skin de tabla que la pueden visualizar por aquí que va a ser totalmente gratis si no me estoy equivocando, también tenemos lo que sería otra skin de katana o bueno este es un skin de machete si no me estoy equivocando, también tenemos lo que sería una nueva skin de arma que esto va a ser implementado dentro del evento Revolución 3.0, la verdad está demasiado bueno, no sé ustedes que opinen acerca de ello, muy aparte de esto también tenemos lo que sería este otro comunicado en el cual nos dice, este nuevo modo de juegos sigue en clásico modo Battle Royale con un giro, los jugadores podrán recolectar runas por todo el mapa y recibir runas para desbloquear atributos especiales para sus personajes, que al parecer pues los personajes creo que se van a estar convirtiendo en alguna de estas skins, no sé ustedes que opinen acerca de ello, sin embargo este nuevo modo de juego va a estar en el modo Battle Royale, que por cierto no se va a estar desarrollando en Bermuda Clásico ni en Purgatorio Clásico, esto se va a estar desarrollando en Bermuda Remasterizada Clásico, cabe resaltar que esto ya está 100% confirmado, ya que yo cuando me encontraba dentro del servidor avanzado, porque en el momento que me encuentro grabando este vídeo, pues lamentablemente el servidor avanzado ya cerró, sin embargo en el modo Bermuda Remasterizada se van a estar encontrando lo que sería esta nueva temática, que por aquí les voy a pasar a mostrar lo que serían algunos iconos que pude visualizar dentro de Bermuda Remasterizada, como pueden visualizar estos serían los nuevos iconos de Revolución 3.0, que por cierto los pude grabar con mi amigo Santi Méndez dentro del servidor avanzado, lamentablemente no pudimos grabar más acerca de esto, porque pues la verdad no nos dejaba ingresar a las partidas en modo Bermuda Remasterizada Clásico, sin embargo pudimos grabar lo que serían estos iconos, como lo sería el icono de la tortuga, el icono de Fénix, que lo van a poder visualizar por ahí, que lamentablemente no pudimos visualizar lo que sería el icono del dragón, sin embargo por aquí voy a pasar a mostrarle lo que sería un pequeño click, como pueden visualizar, este es un pequeño click del icono, o bueno del pin de dragón Revolución 3.0, que hasta el momento este es el único click que pude hallar, lamentablemente cuando estuve en el servidor avanzado no pudimos visualizar lo que sería este icono, pero por aquí les estoy mostrando lo que sería este pequeño click, que hasta el momento no podría confirmarles 100% de qué es lo que se trataría, o cómo es que estaría funcionando esta temática, pero por aquí les estoy mostrando lo que serían estos pequeños click, que se estarían desarrollando con esta temática de Revolución 3.0, pero muy aparte de ello también quería mostrarles lo que serían estos pines que van a estar llegando dentro del evento Revolución 3.0, también como pueden visualizar tenemos el pin dientes de sable, que lo van a poder reclamar totalmente gratis, si no me estoy equivocando, de igual manera muy aparte de este pin tenemos este otro pin de dragón, que la verdad pues está demasiado bueno, por resaltar que estos pins van a estar llegando para nuestra región, en el cual vamos a tener que canjear solo uno de ellos, también por aquí tenemos lo que sería el pin del fénix, como pueden visualizar cualquiera de estos pins que les estoy mostrando en este momento, ustedes lo van a poder reclamar, sin embargo no van a poder reclamar los cuatro, solo van a poder reclamar uno de ellos, que la verdad pues no está nada mal, no sé ustedes qué opinan acerca de ello, ah y por cierto denle los créditos a mi amigo Santi Méndez, ya que él me dio acceso a lo que sería esta información, y aparte de ello también quería mencionarles que vamos a tener lo que sería la nueva skin masculina Dragón Zafiro, como lo pueden visualizar por aquí, lamentablemente hasta el momento que me encuentro grabando este video, estas skins se encuentran totalmente ocultas dentro de los archivos del juego, pero por aquí ya nos muestran lo que serían los nombres de las skins, y por cierto por aquí voy a pasar a mostrarles lo que sería la imagen de la skin masculina Dragón Zafiro, que sería esta, como pueden visualizar, la skin está demasiado buena, no sé ustedes qué opinan acerca de ella, para mí lo personal me gustó demasiado, de igual manera mencionarles que este skin estaría llegando entre el día 14 y 17 de junio, como lo pueden visualizar por ahí, que por cierto por ahí tenemos lo que sería el pin del dragón, ese sería completamente gratis, por aquí también voy a pasar a mostrarle la otra skin, que sería dientes de sable amatista, como lo pueden visualizar por aquí, que este skin hasta el momento que me encuentro grabando este video, también se encuentra oculta dentro de los archivos del juego, lamentablemente hasta el momento no la podemos visualizar dentro del juego, sin embargo por aquí voy a pasar a mostrarle lo que sería la imagen de esta nueva skin, que estaría llegando para nuestra región, como pueden visualizar, esta sería la skin que estaría llegando entre el día 11 y 14 de junio, que hasta el momento no tengo información exacta, si estaría llegando como ruleta mágica, o ya sea como algún otro evento web, sin embargo por ahí tenemos lo que sería esta skin masculina, y ya más adelante les estaré subiendo un nuevo video, en el cual ya les pueda mostrar lo que serían estas skins dentro del juego, muy aparte de esta skin masculina, también tenemos lo que sería la skin femenina, que lleva por nombre Phoenix Ruby, como pueden visualizar también se encuentra totalmente oculta dentro de los archivos del juego, lamentablemente Garena Free Fire, aún no nos quiere mostrar lo que serían las skins, como es que se verían dentro del juego, pero por aquí ya tenemos lo que sería una pequeña referencia, también por aquí les voy a estar mostrando lo que sería una imagen, de lo que sería la skin femenina, la cual pueden visualizar, esta sería la skin femenina, que estaría llegando entre el día 17 y 20 de junio, que la verdad pues, como les acabo de mencionar hasta el momento, no se ha filtrado información, si estaría llegando como ruleta mágica, o ya sea como algún otro evento web, pero estaría llegando entre el día 17 y 20 de junio, esta sería la skin femenina, que para mí en lo personal está demasiado buena, no sé ustedes qué opinan acerca de ello, muy aparte de esta skin femenina, también tenemos lo que sería la otra skin masculina, que lleva por nombre Tortuga Esmeralda, que la van a poder visualizar por aquí, lamentablemente también se encuentra totalmente oculta dentro de los archivos del juego, no hemos podido visualizarla dentro del juego, pero ya se han filtrado lo que serían las imágenes de estas skins oficiales, para nuestra región y para diferentes regiones, ya que este evento va a ser a nivel global, voy a pasar a mostrarles rápidamente lo que sería la skin masculina, que llevaría por nombre Tortuga Esmeralda, como lo pueden visualizar por aquí, esta sería la skin masculina, que también estaría llegando para nuestra región, entre el día 20 y 23 de junio, como pueden visualizar, por ahí también tenemos lo que sería el pin de este skin, que la verdad pues no está nada mal, no sé ustedes qué opinan acerca de ello, por último les voy a pasar a mostrarles lo que serían algunos vouchers, que gracias a nuestro amigo Santi Méndez, nos pasó lo que sería esta información, en la cual tenemos lo que sería estos vouchers, tickets royal dragón, que por cierto si no me estoy equivocando, va a estar llegando en lo que sería una look royal especial, o ya sea dentro de una look royal de diamante, en la cual vamos a tener que usar lo que serían estos tickets, no vamos a estar utilizando lo que serían los tickets de la look royal de diamante, sin embargo en reemplazo de esos tickets, estaríamos utilizando lo que serían estos tickets, como tenemos este otro ticket moradito, dientes de sable, que la verdad pues el diseño está demasiado bueno, sin embargo hasta el momento no tengo información 100%, si va a estar llegando como look royal de diamante, o ya sea como una look royal especial, sin embargo por ahí tenemos lo que serían estas pequeñas filtraciones, que la verdad pues están demasiado buenas, no sé ustedes qué opinan acerca de ello, y bueno pues amigos, estos serían algunos de los objetos, que estarían llegando dentro del nuevo evento global, revolución 3.0, que la verdad se viene demasiado bueno, no sé ustedes qué opinan acerca de ello, sin embargo si se llega a filtrar alguna otra información, acerca de este nuevo evento revolución 3.0, yo ya les estaré realizando un nuevo video, así que si les gustó el video, no olviden suscribirse, dejar su comentario, y dejar su like.